Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderlos saludar nuevamente y en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos realizar una uña Baby Boomer, que es una de las más pedidas y más fáciles de realizar cuando estás aprendiendo a hacer o aplicar uñas de acrílico. No sustituye al francés como tal porque el francés lo siguen pidiendo, pero el Baby Boomer con todas sus variantes como el Baby Glam, el Baby Glitter, el Baby Color, que tiene muchísimos nombres y que ya después los veremos, de verdad que es muy comercial y muy vendible. Entonces es muy importante el que aprendamos a hacerlo y hoy va a ser el método más fácil y más rápido. Voy a comenzar sanitizando mis uñas con un poquitito de alcohol o de solución antiséptica. Les muestro porque no se las había enseñado. Con mi lima de grano 180 voy a abrir canales de adherencia. En este caso voy a estar trabajando sobre mi uña del dedo índice de la mano dominante, es decir, voy a trabajar con mi mano dominante que es la derecha para poder tener un mejor control. La vez pasada lo hice sobre la que no domino para que pudiéramos ver que es una manera buenísima de aprender porque tiene un nivel de dificultad un poquito más alto y te ayuda a que domines. Cuando dominas esta, la que sí dominas es lo más fácil. Estoy abriendo canales de adherencia, como tú ya sabes, con la lima de grano muy suave. Solamente estoy haciendo movimientos de arriba hacia abajo, procurando llegar a los laterales. Esta lima, al ser de grano muy suave, no lastima. Hay que revisar que quede perfectamente quitado. No sé, quitado no me suena como que es lo correcto de decir. Que no tenga brillo nuestra uña natural. Sin hacer presión, solamente lo estoy haciendo de manera superficial y de una forma parejita. Voy a retirar con el bledo, con el cepillito, el excedente de polvito. Ya no empujé cutícula, acuérdense que es un paso muy importante. Ya no empujé cutícula porque yo ya la tengo, pues como cuando me pongo muchas, mucho, hago muchas prácticas, ya la tengo arriba, entonces no es necesario en mi caso. Pero acuérdate que ese paso es importante si tiene muy abajo o muy pegado. Una disculpa por los ladridos de mi cachorrito. Ok, una vez que ya está así, voy a limpiar con una gacita humedecida en alcohol. Y voy a proceder a pegar el tip. En esta ocasión voy a trabajar con un tip natural, en tono natural, que es este. Igualmente puedes trabajarlo en un color blanco. Y ya es un tip que viene preformado o prediseñado. En este caso es para una uña estileto que puedo convertir fácilmente a una coffin o incluso a una almendra. Entonces solamente checo que quede perfectamente bien en tamaño y voy a proceder a pegarla. Estoy utilizando en esta ocasión una resina de brocha, puede ser de cualquier marca. Recuerden que si no han visto el video pasado los invito a que la vean para que se den cuenta cuando está contaminada una resina y ya no nos sirve. Muy poquita cantidad voy a aplicarla. A 45 grados hago la posición, el posicionamiento y después voy bajando despacito para que quede sin burbujas de aire. Presiono por unos segundos y ya está. Presiono en los encastres que es esta partecita donde estoy apoyando mis dedos y aquí ya está pegada mi uña. Me han preguntado si es necesario limar la uña natural. Les voy a decir que a mi parecer sí, pero depende también mucho de la clienta. Si la persona a la que le estás realizando las uñas te dice que no quiere que le rebajes su uña natural, pues tendrás que respetarlo. Pero por estética es recomendable para que sea un trabajo más limpio. Voy a proceder a cortarla, en este caso yo quiero realizar una uña cofin, entonces le voy a estar cortando solamente lo que es la punta. Y con la lima, acuérdate y te vuelvo a mencionar, si tú haces lo que yo, que primero cubres con acrílico cristal lo que es el área de uña natural, es bueno. Pero si no, no pasa nada, en este momento puedes solamente definir bien tu estructura utilizando una lima de grano suave. Solamente estoy dándole la forma en los laterales, si te fijas, y le voy a definir también lo que es el área de borde libre y nada más. Ok, retiro con el bledo nuevamente el polvito, nuevamente voy a limpiar con mi gasito humedecida con alcohol para evitar que haya algún residuo que me pueda perjudicar en la aplicación de mi producto. Y ahora voy a proceder a aplicar primer. El primer o adherente no es lo mismo que el deshidratador. Si tú utilizas ambos productos, primero va el deshidratador y después va el primer. El antihongos tampoco es lo mismo, aunque hay algunos productos que ya lo traen incluido, como lo es el Protein Bond de Organic. Ese sí es un solo producto. De lo contrario, primero va el antihongos, después va el deshidratante o deshidratador y finalmente el primer. Ok, una vez que ya está así, voy a proceder a hacer mi uña. Voy a utilizar en esta ocasión un cover, que es un tono nude en Petal Rose. Acuérdate que el nude no es un color, es una variante o variación de muchos colores, que son los tonos piel. Y los hay en infinidad. Voy a humectar o humedecer mi pincel, presionando contra el fondo del godete y retirando el excedente. Lo seco en mi servitualla. Vuelvo a tomar o a introducir el pincel y voy a tomar una perla mediana. Con la finalidad de trabajar a tres perlas, la voy a estar colocando en el centro de mi uña. Una vez que la coloco así, a toquecitos, la llevo hacia los laterales y la voy a desvanecer o difuminar hacia punta. De igual manera, voy a hacer presión a 45 grados hacia el área de cutícula. Recuerda, como ya te he mencionado en otros videos, esta es la parte más importante, porque es la que te va a dar el soporte para tu uña. Fíjate bien aquí lo que voy a hacer a continuación. Voy a trabajar una perla pequeña, no muy grande. La voy a colocar no en la punta, sino donde terminé mi perla anterior. Y la voy a difuminar, en esta ocasión la estoy tomando muy húmeda, porque la voy a difuminar perfectamente hacia arriba, hacia el área de cutícula, y muy poquitito, pero muy poquitito, hacia el área de punta. La finalidad de este tip, de este tono, en tono natural, es que ya no utilices acrílico blanco, porque en lo que es el Baby Boomer, es una combinación de un tono blanco en punta con un cover rosado en el área de cutícula. Entonces, en esta ocasión no vamos a poner acrílico en esta parte, porque eso lo vamos a estar encapsulando con acrílico, ay perdón, ya lo cerré, con acrílico cristal. Vuelvo a tomar una perla más, y en esta ocasión la voy a llevar a lo que es área de cutícula. La coloco encima de la otra perla, y muy suavemente la voy llevando hacia los laterales, hacia los laditos, y voy llevando con mi pincel a 45 grados a lo que es área de cutícula. Fíjate bien, tú eres la persona que tiene mejor vista cuando estás aplicando las uñas, porque las tienes de frente. Entonces, puedes mover los deditos al modo que tú estés viendo que cubras perfectamente todas las áreas sin llegar a tocar la piel, ¿sale? Si te fijas, no estoy haciendo mucho ápice en este momento, porque como ya te mencioné, voy a estar encapsulando, siento que me falta una perlita muy pequeñita aquí en área de cutícula, ve el tamaño de perla que tomo. Voy a estar encapsulando con acrílico cristal, lo cual, chicos, no sería necesario si ustedes usaran el acrílico blanco en punta, porque con el puro cover puedes hacer la estructura. Mucha gente no encapsula los cover. En mi caso en particular, yo sí lo hago, y lo recomiendo, sobre todo cuando eres principiante, porque como todavía no dominamos la cuestión de la limada, muchas veces, si nosotros nos arriesgamos a aplicar el color directo, podemos terminar limando de más y queda un error garrafal en esa parte que no se puede corregir, sino que volviendo a hacer la aplicación, o sea, tendrías que volver a empezar de nuevo, ¿sale? Una vez que ya tengo yo mi uña así, voy a hacer el encapsulado con el acrílico cristal. Voy a tomar una perla grandecita o medianita, dependiendo cómo te sientas, la coloco ahora así en ápice y voy a llevar hacia punta con toquecitos y difuminando perfectamente. Y en esta ocasión, chicos, en esta parte es donde yo le doy el grosor a mi uña. Acuérdate que mi uña tiene que tener un grosor de el aproximado o similar a lo que es una tarjeta de crédito, ¿sí? Tomo una perla más. Si es un poquito complicado estar grabando y estarles, estar haciéndote las uñas tú misma por la cuestión de que tienes que estar moviendo el dedo, pero cuando tú te las estás realizando sin estar grabando, pues tú lo acomodas de la mejor forma. Mira, en este caso a mí se me hace mucho más fácil trabajarlo viendo hacia el lado contrario mío que teniéndolo así. Pero para que tú tengas una mejor vista en el video, pues lo ideal es que lo veas así, porque así es como yo trabajaría en la uña de una cliente, ¿sí? Entonces aquí reviso mi estructura. Aquí yo ya tengo el ápice a esta parte, esto acuérdate que le denominamos ápice. Ya lo tengo ideal, a mí ya me parece que está perfecto para el largo de mi uña, pero siento que me falta un poco de producto en punta, la veo muy delgadita. A pesar de que hay gente que le gustan las uñas muy, muy delgadas, no se recomienda debido a que pues esa uña no tendría soporte en esa parte, en esa área y podría fracturarse fácilmente. Entonces coloco una perlita más y la hago al grosor que yo pienso que es el adecuado. Eso es todo. Ahora la voy a dejar que seque. Terminamos limando, que ya sabes cuál es el proceso. Entonces vamos a esperar el tiempo para que hagamos la prueba del sonido. Mientras tanto voy a quitar esto de aquí y regreso para que terminemos. Antes de que se termine de secar hay una parte muy importante que te quiero mencionar. Cuando el acrílico está maleable o moldeable, que es decir empieza a sentirse como calientito, tú puedes hacer una presión ya sea con tus dedos para empezar a generar una curvatura en lo que es el área de la punta. Si tú presionas esta estructura se cierra un poquito y hace esa forma. La curvatura no es, digamos que la uña natural tiene una curvatura que ya viene de por sí, ¿no? Pero en las uñas acrílicas se trabajan distintas curvaturas dependiendo el tipo o forma de la uña. Y la verdad es que no es tan natural muchas veces porque a veces es muy pronunciada. A veces se hace un arco completamente de 180 grados. Es decir que queda una curva completa así. Por ejemplo, en la uña cuadrada. Entonces, eso ya depende de los gustos de la persona. Y se maneja más que nada en esculturales. Aunque ya hay tips que te lo venden así como curvatura C. Y que viene muy marcada, muy pronunciada. Pero como te menciono, o sea, no a todo mundo le gusta. Entonces eso ya es cuestión de gustos. Pero si lo puedes hacer, esto se le llama a este movimiento, a esto que estoy haciendo, se le llama o denomina pishing. Es una presión que haces que también existen las pinzas como en un organe, creo que se llaman Magic Wand. O pues hay pinzas chinas que puedes encontrar en todos lados. Incluso puedes utilizar las pinzas de la bisutería con las que haces tu bisutería. Estas. Solamente tienes que esperar. No cuando esté demasiado fresco porque si no lo vas a dañar en los laterales. Tiene que ser en el momento adecuado. Y solamente las posicionas y haces una ligera presión para que esto ayude a que se marque. ¿Sale? A ver, vamos a ver si ya está lista. Vamos a utilizar un pincel. Fíjate bien como aquí en punta. Todavía no se oye como acá. Mira. Todavía le falta en esta parte que termine de secar. Cometí el error. Ahorita lo iba a medir para enseñarte. Y se marcó porque todavía estaba fresco. Aunque es muy superficial y lo voy a limar. De todas maneras son errores que no deben de pasarnos. Debemos nosotros esperar el tiempo adecuado. No debemos de desesperarnos. No existen las uñas de 15 minutos si las queremos de acrílico bien hechas. No permitas que la presión de las clientas porque tengo prisa, porque tengo junta, porque tengo que ir por mis niños, te hagan a ti trabajar mal. Porque la que queda, pues ahora sí que la que va a quedar mal eres tú. Entonces es muy importante que sea calidad. Si tu clienta te dice necesito que me atiendas a las 9 porque a las 10 tengo una cita. Definitivamente dile que no puedes porque tú no sabes qué va a pasar en el proceso. Y es muy importante que tengas el tiempo necesario para poder realizar un trabajo de calidad. Entonces mejor ofrécele una cita más tarde después de que se desocupe o que se presente más temprano porque de verdad que es imposible trabajar contra el tiempo. Puedes hacer milagros y maravillas. Pero bueno, si ya eres un nivel experto, nivel Dios, bueno ya ahí estamos hablando de otra cosa. Que no conozco, de verdad, no conozco a nadie que realice uñas en una hora y que puedas decir tú son estéticamente perfectas. O sea, siempre, y aparte depende del diseño. O sea, si tú te vas a aplicar solamente unas uñas, digamos un baño de acrílico, está perfecto. Pero si te vas a aplicar un diseño muy elaborado con mano alzada, con encapsulados, con 3D, olvídalo, olvídalo. Ok, vamos a ver si ya está. Ahí está, miren. En punta. Toda el área ya está cubierta. ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a limar. Recuerda muy bien que limado tiene que ser, en este caso como es un coffin, en diagonal y en forma recta. La estás viendo tú. Que la vista sea a esto, a tu lima. Si tú te ves y que tu lima está así, lo estás haciendo mal. Si tu lima está así, lo estás haciendo mal. Tu lima tiene que estar con la vista a esta parte. De ambos lados vamos a trabajarlo así. Y que el residuo que va soltando, ese acrílico que va dejando una línea, vela, aquí está, se note exactamente en la posición en la que tú estás trabajando. Trabajo primero laterales, desde encastes, empiezo en punta, es decir, la dirección es de punta a encastre. En ambos laterales, luego trabajo lo que es faldones, aquí sí la voy a inclinar, es decir, que esta parte está viendo hacia afuera. Solamente para limar faldones voy a limar de manera horizontal lo que es el borde libre. Voy a limar de forma envolvente lo que es el área de cutícula. Teniendo la precaución de no llevarme el producto de más. Hago este movimiento muy despacio para no dañar. Y termino limando lo que es la superficie completa de forma ascendente y descendente, es decir, en forma vertical. Discúlpenme si la volteo de repente, pero si me, de repente llego a sentir un poquito de molestia por la posición. Pero acuérdate que lo estamos viendo de frente. De igual forma que cuando nosotros abrimos canales de adherencia, que checamos que esté toda la uña opaca, aquí te puedes dar cuenta si te faltan áreas por limar. Tú la vas viendo y por ejemplo aquí, en esta parte, si te fijas, en esta partecita, se ve como si todavía no hubiese pasado la lima. Entonces es donde tú tienes que trabajar. Revisas y pues ya tu uña tiene que estar perfectamente definida, bien estructurada. Das los últimos toques. Limpiamos con la brochita o el cepillito para retirar el excedente. Pasamos una gasita humedecida con alcohol o con Sinergy Wipe. Limpiamos perfectamente alrededor de cutícula, que no haya residuos por la parte de abajo. Y aquí revisamos, por ejemplo, siento yo que aquí me faltó un poquitito. O sea, aquí es donde defines tú que la estructura esté bien definida. ¿Vale? Procedemos con la pulida, que es con el Spongy. Disculpenme por los ruidos externos, chicos. Desgraciadamente no tengo el control sobre lo que pasa en la calle. Con la lima Spongy voy a quitar esos rayones que deja la otra lima. En este caso, como es una Baby Boomer, no lleva ningún tipo de gel. Miren, aquí le estoy viendo un detallito en lo que es el faldón. Se lo corrijo. No lleva ningún tipo de color, no lleva más que la decoración que tú le quieras poner por encima, que podrían ser cristales, algún sticker, etcétera, etcétera. Aquí ya veo que está bien limadita mi uña. Y procedo a limpiar para aplicar lo que sería mi gel finalizador. Recuerda, otra vez te lo vuelvo a mencionar, es importante que si vas a trabajar sobre acrílico, utilices un gel finalizador como tal para este material. Déjamelo. Lo encuentro. Oh, Dios. Este. Este, porque si tú pones un top, lo que va a suceder es que se va a craquelar. Al ser demasiado flexible, se va a... A descarapelar. Entonces no te va a durar. O puedes utilizar uno en mate. Yo voy a estar utilizando este de acabado velvet. Vamos a... Tomar un poquito. Lo aplico sobre mi uña, llegando perfectamente a todos los rinconcitos. Tengo que cerciorarme que no me falte ninguna parte. Lo llevo hacia punta. Y voy a llevarlo a lámpara por 60 segundos. Una vez que mi uña sale de lámpara, solamente voy a aplicar un poquitito de aceite de cutícula en la parte de la piel. O sea, solo alrededor. Dando un ligero masaje. Esto es con la finalidad de nutrir un poquito por el hecho de que al momento que trabajamos podemos llegar a tocar con los químicos. Entonces estamos cuidando esa área. Y así es el resultado. Así es como queda nuestra uña. Es muy fácil. Ya te estaré mostrando cómo realizarlo con un tip cristal. Después lo veremos con esculturales también. Pero es la forma más fácil de realizar esta técnica. Y la verdad es que queda súper bonita. Espero que te haya gustado. Y bueno, ya sabes. Déjame tu presente, comentario. Dime qué te parecen estas clases. La verdad es que a mí me gusta mucho leerte. Si tienes alguna duda, también con gusto te la estaré respondiendo. Si me ayudas compartiendo este video para que más gente se una, también te lo voy a agradecer. Y te voy a estar esperando para la siguiente clase. Bye, bye.